... Hola, no soy nuevo. Hola. Soy el Corquerón del Fallecito del Pro. He tenido ahí unas amarillas que no me encontraba bien. Y no sabía, venía hoy un poco sin saber cómo iba a estar, pero el circuito guía y el circuito me gustó mucho. He recordado viejos tiempos, de cuando hace 10 años corríamos aquí. Y yo creo que me ha dado un club de motivación. Y me ha gustado mucho. Y respecto a otras ediciones, el circuito lo has visto igual, más duro, más técnico, está mejor de forma que en aquella época. Al final es un poco todo. Cuando tú estás mejor, todo te parece mucho más fácil. Cuando llevas ya muchos años de experiencia, es otro plus también, que entonces dices, bueno, yo ya he pasado por aquí. Cuando antes una pequeña raíz me parecía un mundo, ahora casi que ni la ves. Entonces al final todo suma. Muy bien, ¿y cuándo veremos notas? Ahora ya no voy a descansar, ya el descanso acabó. En dos semanas estoy en los Júneros de Cartagena, en la media maratón. Bueno, ahí disfrutaremos otra vez Isabel Borrero. Fuerte aplauso a la campeona Isabel Borrero. Muchas gracias.